El día de ayer tarde nos convocaron, así que bueno, estuvimos presentes los gremios en donde escuchamos la propuesta del gobierno de la ministra, en este caso de trabajo Verónica Soria como también la ministra de Hacienda que estuvieron presentes. Y bueno, consiste en una propuesta que es un 13%, 13,5% que la continuidad de los 45.000 pesos de bonos que terminarían en diciembre, que se daría una continuidad, eso creo que bueno, hemos planteado, hemos escuchado y hemos planteado al mismo tiempo una contrapropuesta, dado que para nosotros es insuficiente dada la situación económica, consideramos que la pérdida que ya tenemos es aproximadamente un 40%, es muy fuerte en estas últimas dos semanas la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido. Entonces, nosotros hemos hecho la contrapropuesta diciendo que, bueno, en primer lugar el 13% es muy poco y segundo, bueno, sí, estuvimos de acuerdo que continúe el bono de 45 hasta el mes de febrero que nos sentaríamos nuevamente en ese sentido, bueno, sí, el porcentaje es muy bajo y lo que nosotros decimos que ponernos en el papel de la situación general de la nación, nosotros como provincia tenemos también, no solo que nos enrieden, hablando así, de lo que pasa tan solo en el contexto nacional, sino que nosotros tenemos nuestros propios recursos como provincia, tenemos la minería y que en estas situaciones tan de crisis y tan profundas y sobre todo para los que les toca vivir al trabajador, se pueda meter, digamos, mano a los recursos propios de la provincia, de la minería y que de esa manera darle la prioridad en este caso al hambre que se viene por todas las medidas que se están tomando a nivel nacional. Entonces, consideramos que la provincia puede asistir a una recomposición también con recursos propios. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes creen que sería hoy el adecuado? No, hoy, por nosotros, lo que dijimos en la contrapropuesta es que, bueno, que se eleve ese 13% que ellos proponen y que tenga también impacto en el aguinaldo y se pague por planería complementaria en estos días y que además se dé un bono de 55.000 pesos, digamos, este mes de enero y febrero, hasta que nos volvamos a sentar en febrero. ¿Este sería un bono que se entregaría completo o por dos partes? No, no, nosotros consideramos que tiene que ser un bono, no tiene por qué ser en dos partes, la inflación es una sola parte y la estamos sufriendo, creo que usted cuando va al negocio y compra un kilo de azúcar, si ayer valía 3.000 pesos y hoy vale 4, el aumento ese que usted tiene de 3 a 4 es a partir de lo que vale 3, le pasan a 4. Y en el caso nuestro, en el salariado, no es lo mismo que te digan, te damos un 20% con el mes de febrero. No sé si me explico, nosotros consideramos que tiene que ser con el último haber que vos percibir el aumento que te da. Esa es una disputa que le vamos a dar también a partir de febrero, porque ya hemos planteado que queremos que los incrementos del nuevo año sean acumulativos y que es la única manera que no podamos perder, de alguna manera, el poder adquisitivo, como hemos perdido tanto en este año. El día de ayer, Javier Miney, bueno, salió del DNURA, de todo este poder de emergencia, y bueno, ¿cómo ven los trabajadores de este equipo? Bueno, claramente, claramente, hemos visto una situación que da pie a que esto se agrave cada vez más y creo que no nos sorprendió para nada, porque ya lo veníamos diciendo que iba a tomar este camino de una dictadura, porque es un decreto, un DNU, que viola los derechos constitucionales y que, bueno, creo que los juristas y demás ya han dado ya su opinión que es totalmente inconstitucional y, por lo tanto, consideramos que el protocolo que han tratado ayer de poner, creo que se pasó por arriba, creo que quedó minimizado y creo que la sorpresa que el pueblo le dio anoche, más claramente todavía, no van a ir, no van a poder con el pueblo. Entonces, creo que en ese sentido, nosotros, los trabajadores, viendo que pone la reforma laboral en este decreto dictatorio, bueno, empezamos como mañana, desde ATE, nuestra primera protesta y, bueno, vamos a continuar así, seguramente, y acompañando y seguirán plegando también, porque acá esta reforma laboral nos golpea a todos, al campo popular, a los gremios, a todos, a todos por igual, entonces creo que todos por igual vamos a estar en la calle. ¿Cuál va a ser la monaridad mañana aquí en la provincia de Ricardo? Lo que se decida por asamblea de cada lugar, tanto capital como en el interior de la provincia. Gracias. 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 Gracias.